Bueno, muy buenas noches para todos los que se van a ir conectando a la transmisión de Café Letreando. ¿Alguno tiene el micrófono abierto? Sí, el micrófono alto. Bueno, agradecerles muchísimo, muchísimo por estar aquí presentes en esta noche, por estar acompañando a los maestros que esta noche nos van a deleitar con este maravilloso homenaje. Mi nombre es María Alejandra García y esto es Café Letreando. Bienvenidos maestros, pueden iniciar. Buenas noches. De parte de la Fundación Cultural y Literaria Golfo de Morrosquillo, el abrazo fraterno para todos. Hoy es un día inmenso, un día grande. Un día en que uno de los hombres más importantes de la cultura nacional y latinoamericana está contando un día. Hablar de los gigantes es algo muy importante porque los gigantes hacen parte de la fantasía. Nosotros encontramos que a lo largo de la historia del hombre, dentro de sus mitos, han habido grandes gigantes, como Anteo, que fue un gigante muerto por Hércules, o por lo menos los que salen en el Quijote, que son unos gigantes ojayanes. Pero hoy estamos hablando de un gigante especial, un gigante hermano nuestro en la palabra. Ese gigante se llama Héctor Rojas Heraso. Y hay que decir que era un gigante físicamente, porque de verdad que sus proporciones rompían la media del hombre costeño. Y era un gigante también en lo que tiene que ver con su concepción del arte, con su papel de denuncia. Entonces, de verdad que es una gran necesidad y una gran alegría que hoy estemos festejando estos 100 años del maestro. De Torrojas Heraso se pueden decir muchas cosas. Da pena, pero siempre quisieron negarlo. Y quienes siempre quisieron negarlo fueron las personas que trabajaban, lo mismo que él hacía. Bueno, los poetas decían, no, él no es poeta, es narrador. Los narradores decían, no, él lo que es pintor. Los pintores decían, lo que ese es periodista. Y los periodistas decían, no, él lo que ese es conversador. Conferencista acaso. Ya todos trataban de anularme. Pero este gran hombre que decía, yo me pago mi tiempo de escritor, de poeta, con las ventas que hago con mis pinturas, de mis pinturas, es un hombre verdaderamente monumental. Y es un hombre que hace parte ya de la historia, del arte, no solamente de la literatura, sino de la historia del arte en general, de Colombia y de Latinoamérica y el mundo. Hay que decir que Torroja Cerazo se preocupaba, ante todo, por el hombre. Pero no por ese hombre cualquiera, sino por ese hombre que además de ser huesos, carne, utopía, quimera, soledad, locura, placer, muerte, perversión, dolor, desgarramiento, decrepitud. Era un hombre que tenía también la posibilidad de amar. Era un hombre que tenía la posibilidad de abrir caminos. Entonces, Héctor Rojas, en su preocupación por salvar al hombre, descubre que hay cosas que pueden salvarlo, como por ejemplo, el mar, las lámparas, la brisa, los árboles, el oleaje, la madre. La madre es un personaje muy importante en su obra. El paisaje bañado por el sol y por los ángeles. Esta figura de los ángeles hay que estudiarla mucho. Desafortunadamente, hoy no tenemos tiempo para hacer como que todo un estudio de ellos. Los ángeles de Torroja Geraso no son ángeles serestales, son otra clase de ángeles. Maestro, pero tiene todo el tiempo el mundo. Esto es Café Letreando. Hable todo lo que quiera, que aquí es bienvenido. Gracias. Bueno, fíjate, por ejemplo, ahí retratallándonos un poco, pudiéramos decir que para él, Caín, que es lo contrario del ángel, llega un momento en que se convierte en ángel. Porque representa la dignidad del hombre. Porque representa la búsqueda del hombre para instaurarse como un ser verdadero, a pesar de que tenga que recurrir a la muerte. El Torroja Geraso trata de justificar a Caín. Y considera que aunque no sea un ángel alado, porque es un ángel desalado, ya que se ha ganado gratuitamente el desprecio de Dios y de mucha gente, nunca renunció a su contextura humana, a la posibilidad de ser lo que quería ser. Entonces el Torroja Geraso nos mete por un montón de caminos y encontramos que en él, por ejemplo, el sexo, que es algo fundamental, es solo un paliativo. Es una miel para olvidarnos en un momento dado de la desgracia de existir. El sexo es también una forma de nosotros quebrantar los demonios o una posibilidad también de dejar de ser por un instante unas pobres criaturas domiñadas por la desventura. Por eso el sexo para él en sus novelas y poemas no siempre es feliz. Y nosotros encontramos, por ejemplo, que en noviembre llega el arzobispo el personaje central se vale del sexo para humillar, para hacer sufrir. Es un sexo sádico. Pero tenemos que decir en este caso que el sexo como en Doctoyevsky, como en Polner, como, por ejemplo, en Cavafis, a veces es un sexo que es delictuoso, pero también es delicioso. Un sexo que tiene un sabor de azíbar, pero también tiene un sabor dulce. O sea que los dulces y el azíbar contraen nuxias aquí en la obra del Torroja de Erazo. Y el sexo, entonces, es un sabor que vivifica y que al tiempo muestra la tragedia del existir. Porque después del coito es cuando más se siente la soledad. Y no lo dice solamente el Torroja de Erazo, lo han dicho muchos artistas. Otra figura pertinente para la obra del Torroja de Erazo es Dios. Dios siempre aparece en sus textos, pero no como la figura divina, sino como un Dios que quisiera ser humano y al que él a veces considera humano. Tanto es así que le pregunta a un tendero que si él ha visto a Dios, que cuánto mide, que si es gordo, que si es flaco, tantas cosas de Dios. Rojas trata de redimir al hombre, no desde la religión, sino desde la poesía, desde la aceptación de nuestras imperfecciones, de nuestras taras y nuestros perfiles proclives al mal. Su poesía ha sido acusada de coloquial, de que es una poesía barroca, que es una poesía, no poesía. Los detractores dicen eso, pero no reconocen que esa poesía tiene que ser coloquial precisamente porque rompe los cánones modernistas, porque privilegia lo sensorial, toda la carga, la robusta carga del ser que es materia, que sufre, que envejece, que suda, que padece hambre y sed, que copula, que pedorrea, que tiene en la saliva y en los mocos materias de su vivir. Entonces, una poesía que quiera hablar de todo esto no puede ser una poesía con refinamientos absurdos, sino que tiene que ser una poesía que se viste de tierra, que se viste de sangre, que se viste de cosas que hacen parte de la cotidianidad y no de una cotidianidad generalmente positiva, sino puede ser negativa también. Gran parte de sus poemas por eso tienen una estructura oral, ahí no vamos a pelear. Los poemas de Torro Acerazo en gran parte tienen una estructura oral y yo creo que se adelantó a muchas cosas. La poesía contemporánea, la poesía que está escribiendo mucha gente ahora, tiene una textura oral y tiene esa textura oral porque no puede ser de otra manera. Ese tono de versificar, ese tono rítmico que tenía la poesía modernista y la poesía posmodernista de comienzos del siglo XX y de mitad del siglo XX y de pronto buscando el año 2000, no le servía Héctor Rojas para decir lo que tenía que decir. Para él vale más el mensaje que la forma, parece decirnos. Parece querer decirnos que vale más lo que se quiere decir que los revestimientos ornamentales. Parece querer demostrarnos eso porque para él lo trascendental del hombre se asienta en su cotidianidad, en su lucha del día a día. Esa gente que ahora mismo por ejemplo con la pandemia anda exponiéndose que el virus la invada o esa gente que no teme morir para llevarle el alimento a su familia. Yo me imagino a Héctor en esta época viendo todo este desastre nacional, lo que hubiera escrito, lo que hubiera dicho. Porque esos son los personajes que a él le gusta, esos personajes que pueden fornicar, eructar, escupir, defecar, porque él entiende que esas funciones fisiológicas son las que de alguna manera van configurando lo específico del ser. ¿Cuál ser? El ser. Ahora no vamos a hablar de Platón, de Heidegger, de Jasper, de toda esta gente, de cómo han concebido el ser, porque eso es cuestión, me imagino, que de otra sesión. El ser para él es resplandor, pero también es llaga. Es antorcha, pero también es oscuridad. Es encanto, es modorra, es claridad y opacidad, es alfa, omega, es gloria y es ruina, es fraternidad y orfandad. Entonces, fíjense que esto que estoy diciendo entraña que no puede ser cualquier forma la que le servía a Héctor Rojas de Grasso. Pero eso no quiere decir que la poesía de Héctor Rojas de Grasso sea áspera y exenta de ternura, de ritmo, de gracia, verbal, muy por el contrario. Con él se inauguran nuevas armonías poéticas en el país, unas armonías sin boatos, sin préstamos a corrientes literarias forasteras, lo cual no quiere decir que no reconozca los aportes bebidos a la gran fuente de la literatura universal, no. Ello lo lleva a declarar que la originalidad de todos escritores estriba y que reconozca precisamente sus influencias. Solo quienes han bebido en las fuentes que la cultura nos ofrece puede ser innovador, puede hacer rupturas, puede mandar al diablo lo establecido, pero tiene que conocerlo. Y Héctor Rojas era un gran conocedor del hombre, de la filosofía, de tantas cosas. porque el innovador lo contempla todo con una nueva mirada y la mirada de Héctor Rojas Heraso no es una mirada contemplativa. Ojo con lo que estoy diciendo, porque muchos poetas son contemplativos. Héctor Rojas a veces lo es, claro que sí, pero no siempre y generalmente no lo es. La mirada de Héctor Rojas Heraso es una mirada que recoge elementos para la crítica, para la reflexión, para nuevas propuestas. No es gratuito que en sus poemas, que en sus novelas, en sus ensayos, encontremos filosofemas por doquier. Fíjense que estoy hablando de filosofemas, no estoy hablando de categorías gramaticales, estoy hablando de filosofemas, que son unas reflexiones profundas sobre la vida, el hombre, el cosmos, pero que no pretenden establecer un nuevo sistema filosófico y eso lo acepto porque es un artista. Como bien lo señala García Austa, como lo señala también Julio César Góyes, Héctor Rojas Heraso se revela contra toda una tradición hispánica. Azorín, Quevedo, todos estos hombres de la literatura que eran adorados por nosotros los latinoamericanos, incluso por el mismo Héctor Rojas, luego pasan a ser mandados por él a otro plano y le empieza a otorgar entonces, imagínense ustedes, yo me imagino que ustedes lo han leído, una gran importancia poética a Agustín Lara, que era ese gran bolerista, compositor de boleros, y a otros grandes cultores de la música, porque bueno, Agustín Lara nunca quiso ser autor de poemas que se publicaran en poemarios, sino que él quería ser autor de boleros, de ranquiera, de todo esto, entonces, Héctor Rojas Heraso empieza a romper ese cordón umbilical que tenía con los hispanos, prepara otras herramientas verbales, prepara otra estructura para su poesía, no quiere quedarse en el arrumamiento de una poesía que lleve a moldes extranjeros y que ha estado bajo el alcanfor de la mismidad, aunque aquí en Colombia hay que decirlo, hay que ser justos, antes que Héctor Rojas empezara con toda esta cirugía, ya León de Grey, de alguna manera Luis Vidales, Aurelio Arturo y que Arrilara también había emprendido como que una innovación, fíjense que, por ejemplo, León de Grey se le daba por escribir unos poemas nórdicos, miren, poemas nórdicos en Colombia, pero eran poemas que tenían una estructura y tenían un asunto nórdico hablando de nuestra realidad, hablando incluso de los paisas que bebían tragos, Pachotencia es algo muy bueno de León de Grey en torno a eso, León de Grey trata de romper eso, entonces, cuando Héctor Rojas Heraso canta la tragedia del hombre, esa tragedia cíclica que siempre nos devora y cuando entiende que la poesía no es algo ornamental sino que es algo que debe hacer que sobre la llaga caiga la sal para que busquemos que la llaga se cure, entonces, sus poemas no dudan en nombrar como elementos ciertos de la obra estética la saliva, lo agrio, lo agrio del sudor, la halitosis, el ruido de las tripas, los eructos, la masticación, las abluciones, la cotidianidad derrumbrosa y triste que se quiere ocultar, claro está, sin olvidarse de abrir una ventana que nos redima, que nos salve, porque Eptor Roa Seraso quiere salvar al hombre, quiere que el hombre pueda tener otra posibilidad, que no esté metida dentro del horror, que no esté imbuida en la despersonalización, que no tenga que trasudar violencia, ni traición, ni caos, ni mentira, ni muerte, ni el ahogamiento en la mierda, no, él quiere hacer otra clase de mundo y considera que el papel del arte, que el papel de la literatura precisamente es eso y algunos dicen entonces, ah, es que Eptor Roas es tremendista y con la categoría tremendista lo quieren anular y entonces hablan de que hay un tremendismo que se da en las corralejas que son los tipos que se le ponen al toro de frente a ver si el toro le mete los cuernos, ¿no? O a todos se le ponen de nalga. Entonces Eptor Roas se le dice es tremendista, pero es una manera como que de tratar de anularlo. Afortunadamente él no le prestó atención a eso y siguió haciendo su obra como la quería hacer. Entonces él considera que para poder hablar del ser y volvemos al ser, Blancundera dice que la gran estructura de la novela postmoderna precisamente está en la búsqueda del ser y que el gran triunfo de Miguel de Cervantes Saavedra fue porque descubrió que lo importante no eran tanto las historias sino como las historias interpretaban al ser y entonces él considera que hay que hablar de la guerra, de los desastres, pero no haciendo unos inventarios luego García Márquez lo va a decir también y por eso la obra de García Márquez es tan importante porque en las novelas de García Márquez él no comienza a hacer esas estadísticas que le gustan mucho al presidente que tenemos que es muy feliz cuando comienza el programa ese de las 6 de la tarde hablando de cuántos muertos se le ve la satisfacción en la cara. Entonces no, no, no necesitamos esa cosmética dice él, de eso hay que hablarlo, no se necesita una cosmética de la realidad entonces él se propuso inventariar al hombre real no al hombre ideal pero inventariándolo desde el arte desde la cuerda y vibrante recreación de un poeta de un pensador de un artista que no renuncia a su misión aunque intenten cercarlo aunque lo quieran meter en lo pútrido en lo pavoroso en lo demoníaco o en lo vergonzosamente aburridor su pintura deja también registros de su ideario de su brillante cosmovisión en esta pintura de Torroja de Grazo encontramos al hombre encontramos al hombre que está lleno de sufrimiento pero que miren que detrás de ese sufrimiento de ese desgarramiento de esa alienación detrás está el sol están las nuevas luces está la posibilidad de una nueva vida y en su pintura también nos muestra a ese hombre pero no a ese hombre de las revistas del corazón no al hombre de Hollywood sino miren a este hombre que es huesos a ese hombre cuyas costillas se muestran que es dolor que es sufrimiento que es un hombre que no sabe cómo encontrar su ser y nos presenta a la mujer a una mujer de senos tristes de rostro en que la desgracia alguna vez se paseó sin embargo detrás miren detrás está el resplandor porque hay un límite y hay un resplandor de ahí que hay un poema que se llama así en su obra yo dejo allí porque hablar de Torroja Gerardo necesita muchas sesiones yo creo que esta pena es un pequeño intro muchas gracias por escuchar muy bien maestro felicito es un duro de la vaina me agrada esa presentación cuando dejo yo la moderadora aquí estoy claro que sí aquí estoy muchísimas gracias maestro maestro Ignacio por ese primer momento pues le doy la bienvenida también a nuestro amigo Pablo quien es de Café Letreando y bueno vamos a continuar Pablo buenas noches para que saludes a todos los que nos ven en YouTube bueno Pablo no tiene audio muy buenas noches buenas noches el cordial saludo para todos los presentes el maestro Francisco Atencia de la noche Daudez Salgado Haroldo Gutiérrez Wilfrido Polo y por supuesto a nuestra moderadora y anfitriona María Alejandra García Mogollón directora de Café Letreando muy buenas noches bueno sí muy buenas noches Pablo Pablo también me va a ayudar en la moderación y vamos entonces con nuestro maestro Francisco Atencia quien continúa en el programa maravilloso de esta noche quiero contarles que nos están viendo desde muchas partes nos han enviado saludos maravillosos desde Toluca nos están enviando saludos desde Pibijay Barranquilla bueno esto está súper movido maestros felicidades por este bello homenaje continuamos entonces con el maestro Francisco Atencia 53 personas en este momento nos acompañan en YouTube y bueno no sabemos todavía cuántos en Facebook y en otras en otros espacios vamos a continuar entonces con el maestro Francisco Atencia le doy la palabra y Pabrito buenas noches buenas noches Pablo buenas noches María Alejandra buenas noches los amigos compañeros panelistas muy buenas noches lógicamente lógicamente es cierto lo que decía el compañero hablar de Roa Erazo necesita un mundo de sesiones yo no sé cuántas sesiones tendríamos que realizar y no agotaríamos el tema de la obra de Roa Erazo ni de la persona de Roa Erazo parece ser que Roa Erazo era hijo único de Juan Emilio Roas y de Blanca Erazo y su abuela me dirá que era la que él llamaba la mamabuela la mamabuela la que le dio la que tomó como referencia para escribir su gran obra Seria Ceputre Roa Erazo nació en Tolú en la calle la calle la tercera con calle 14 esquina la casa que después era del señor Rodríguez a un señor que por apodo le decían en mi pueblo gavilantrista era una casa solarillega grande con paredes de tabla en tabla y techo de zinc de ese zinc que importaban de otras partes era una casa muy bonita él nació ahí pero él de ahí lo llevaron a vivir a la casa de la abuela detrás de la consistorial ahí se levanta Roa Erazo Roa Erazo a los 20 años ya era periodista se inscribió en la escuela y llegó hasta el segundo o tercero y se retiró y se convirtió en autodidacto pero es autodidacto Roa Erazo era uno de los hombres más años de la literatura universal en su época siempre es sostenido que Roa fue superior en el tiempo que le tocó vivir le sucedió igual que a Miguel de Cervantes Saavedra por eso el Quijota cuando le están dando valía y cuando el compañero Ignacio habla de de León de Grey sí Roa Erazo hace un ensayo sobre León de Grey que yo creo que es el mejor ensayo que le han hecho a ese maestro también Roa Erazo Roa le hizo eso al maestro León de Grey que como dijo el compañero es uno de los que hace la ruptura de la floritura con la realidad existencial del ser sobre todo del ser caribe Roa nace en Tolú en el mero centro del Golfo del Morroquillo en el Gran Caribe que es un una cantera de motivos para el arte el Caribe siempre ha sido una cantera de motivos para el arte por eso he dado tantos hombres cantos en la música en la literatura en la pintura en el arte etc Roa Erazo nace en 1920 el 12 de agosto de 1920 y como decía el compañero que contó la partida de bautismo yo la tengo ahí guardada porque hay unos que dicen otros disparates y de paciencia en 1920 él hicieron muchos reconocimientos pero ya cuando tenía 40 45 años que el congreso de Colombia se vino a dar que hicieron un hombre grande que era la literatura que vimos en la funda de Boyacá que vimos y Roa no necesitaba eso para ser grande nunca necesitó eso Roa era un tipo un poco cartujo él no andaba con tortura pero es que Roa desempeñaba el papel del escritor tan pronto ese que se fija en la cotidianidad el que fija su mirada por ejemplo en unas hormigas rollendo un zapato arreglándose la uña con el diente esas minuciosidades son los que yo llamo la filosofía que parte de lo elemental parte de lo elemental y se eleva a un lenguaje excelso con esa cotidianidad y la convierte la traducción y cuando el amigo hablaba de la oralidad claro es que el mayor descubrimiento del ser humano fue la oralidad la oralidad la habla y la palabra anteriormente tenía mucho sentido y era muy respetada por eso nuestros abuelos hacían los negocios chocándose la mano y diciendo la palabra y eso no faltaba nunca Roa era eso recoge todo eso se fija en los locos en el loco Valentín que camina todo el perro en la loca que queda su lámpara para ir para acá después en fin todo eso el muchacho que desea que le regalen el gallo se lo cambien por un pajarito fíjense todas esas cositas que como dice el compañero tumba esa finitud que manejaban en la parte europea el adorno el adornamiento de la poesía Roa era eso la adorna con la cotidianidad porque es un hombre que trata de elevar la realidad y en él si se cumple lo que decía el maestro Tolstoy él parte de la aldea hacia el universal pero Roa era eso es llevado a vivir entonces donde la abuela y es ahí donde crea su propio mundo es el mundo del patrio por eso cuando fue a dictar la conferencia palabras sobre un oficio en la universidad con Plutense de Madrid él dijo yo no soy de un pueblo pero no es el patio físico no es el patio donde se escondía el enano cabezón formaban los emires ni donde ellos se montaban en la casa del tisio no no el patio es un patio simbólico un patio universal todos los escritores que nacieron en la primera mitad del siglo XX fueron escritores hechos en el en el Caribe en el Caribe en el Caribe internacional todas esas cosas las asume Roja Heraso con propiedad y no por eso no le importó que la criticaran porque a Roja no lo podemos encasillar ni en modernismo ni en romanticismo ni en Roja hay que meterlo en el Roja Herasianismo que eso es el Roja Heraso Roja Heraso hecho palabras en sus libros ya sean de versos o de narrativas da gusto leer la literatura de Roja da gusto escuchar sus poemas como la casa entre los robles y todo otro más porque son lo lleva a degustar la existencia de la iglesia dentro de una cotidianidad dentro de un contexto y ese contexto es elevado hacia una categoría universal eso es lo que hace Rojas algunos dicen que Rojas no era pero bueno cada uno con su cada cual uno con sus sapiencias con su ignorancia nosotros no podemos ponernos a rebatir eso ni vamos a dañar tampoco este momento discutiendo con gente figurativa eso no es ese patio inmenso que lo complementaba con el patio del primo Pedro Crisolo acá en la carrera cuarta donde vivía Pedro Crisolo y vio todo el tiempo desde que vivía el chencho que sale en noviembre y llega el arzobispo ese chencho sacristante vivía ahí son llevadas a un lenguaje universal por eso dice por eso dice aquí se escuche su libro Héctor Rojas con quien he tenido una amistad de toda la vida es un fenómeno humano de una inteligencia descomunal un superdotado que lo mismo es pintor poeta novelista pensador o conversador y en todas estas actividades es profundamente coherente no se ocupa en su vida de otra cosa diferente a la creación artística la cual ha sido fiel sin ceder en un solo punto de su inquietud después fíjense ustedes cómo el gato de hermano se expresa de Rojas de Nazo que era otro sabio era un hombre que sabía mucho ese que le trajo el libro a a que le dije pues lee para que vean los griegos entonces fíjate cómo nosotros a veces tenemos que soportar blasfemia cosas que dicen pero siempre me acuerdo de las palabras de de Confucio repetidas después por Ténica decía dice más el sabio cuando calla que el Jesús cuando habla no nos podemos nosotros apolivizar en la calle como guardadores de camino como salteadores de camino a ver quién tiene la primacidad sobre un texto fíjate que Rojas es invitado a España cuando se hizo la lectura de los hombres paribes en la Universidad Comunicense de Madrid porque uno de los organizadores de eso leyó un ensayo de Rojas que se llama el caballero iluminado refiriéndose a Cervantes al Quijote a Rojas no se le escapó nada de su literatura como tampoco se le escapa nada en su pintura el ser está presente ahí como decía el compañero no vamos a tener a Heide para que nos enseñe sobre el ser y el no ser no, no, no tenemos nada que ver con eso eso es harina pero los poemas de Rojas de Razo son unos poemas que no carecen de musicalidad como dicen algunos también tienen un ritmo y una ritmicidad y son poemas dedicados a la realidad existencial del ser humano es lo importante por eso él decía el Tuerzo López no es poeta la gente preguntaba ¿por qué? bueno, le han el ensayo que él hizo de cargales y garabatos del habitante es social porque Rojas no se puede decir cosas sueltas todo lo que Rojas dice después de una minuciosa investigación yo creo que hemos sido que la sociedad ha sido mezquina pues maestro Rojas de Razo lo han tratado mal mal tratado entonces a otros escritores que no han tenido nunca la talla de Rojas de Razo lo han puesto en el curtito y dejando de lado a un gran hombre sabio del que hacer literario lo que es la conducción de una obra literaria si uno lee por ejemplo el novelista en su taller esa parte de Rojas de Razo uno se exaspera uno se le como dice uno aquí coloquialmente se le peluca el viejo muchos muchos puritanos pero son puritanos de esquina porque hacen de toda clase de barbarie entonces se exasperan porque Rojas dice que una negra se me intenta levantar la crita eso es la realidad existencial de Cervantes es lo que sucede a narrar una pelea de gallo lo mejor dicho Rojas de Razo no se le escapó nada bueno sí como decía el compañero Ignacio es se necesitarían no sé cuántos programas para agotar la temática la temática que nosotros conocemos y que hemos estudiado y que hemos llevado sobre el maestro Rojas pues yo quisiera dejar hasta ahí y después para que los compañeros no se vayan a aburrir se llama Alejandro debe estar brava diciendo ya me pasé de la raya en fin muchas gracias compañeros y ya seguimos después con la lectura de los poemas del maestro Rojas muchas gracias bueno muy buena la intervención del maestro Atencia muy ilustrativa acerca de lo que ha sido o lo que fue la obra literaria del maestro Héctor Rojas Heraso quien viene a continuación en esta amable tertulia en esta noche que nos reúne alrededor de la obra del maestro Rojas Heraso el maestro Daudet Daudet Salgado van a reclamar Daudet señor bueno por así porque por acá precisamente tenía cuando usted hablaba de la de la musicalidad y el ritmo de la de los poemas de del maestro del maestro Héctor Rojas encontraba por aquí Límite y Resplandor un excelente poema excelente excelente entonces le damos la palabra al maestro Daudet Salgado para que por favor continúe con la lectura de poemas en esta noche de disertación acerca de la obra del maestro Héctor Rojas Heraso bueno muchas gracias Daudet buenas noches para todos muy honrado de la invitación que me han hecho a este homenaje en el primer centenario del natalicio del maestro Héctor Rojas Heraso justamente conozco muy de cerca la poesía de Héctor Rojas Heraso gracias al maestro Ignacio que por allá en 2012 me participó de un conversatorio donde tuve la oportunidad de montar algunos poemas del maestro Héctor Rojas Heraso y bueno de esos poemas voy a compartir algunos en la noche de hoy quiero empezar entonces con este poema que se llama Elegía todo fue del olvido los vastos salones el aire los espejos todo por el perfume hacia el amor hacia el festejo de las lámparas hacia los rostros iluminados por el severo resplandor de las espadas canciones fueron en nosotros y palabras amargas en la sabiduría de los ancianos los niños sostenían aldeas en sus ojos aldeas tranquilas como el rumor de las venas en el vientre de los catafalcos atravesamos el bálsamo de los umbrales y encontramos a las mujeres esperando con su sexo en reposo y los ojos colmados para saciar nuestra fatiga elegía ese poema de Héctor Rojas Erazo justamente del libro Rostro en la Soledad comparto el poema justamente lo tenía aquí reseñado este poema que mencionaba el amigo Pablo Beltrán fue uno de los poemas de aquella ocasión en 2012 donde estuvimos haciendo esos recitales en el encuentro de escritores de San Antero y posteriormente estuvimos en el encuentro internacional de escritores en Cincelejo con este recital de Héctor Rojas Erazo de pronto el maestro Ignacio el maestro Francisco se recuerden el maestro En Lorica también estuvimos En Lorica también estuvimos En Lorica también estuvimos con este recital entonces imagino que bueno evocando esos buenos tiempos me invitaron acá a participar de este de este homenaje y bueno este es uno de los poemas que declamé en ese momento Límite y resplandor Algo me fue negado desde mi comienzo desde mi profundo conocimiento y he velado y he velado dulcemente sobre las espadas que cegaron mi luz con nocturno rostro me he alzado a batallar en el esplendor de mis dormidas normas con el pavor de mi júbilo primero y en otra sombra abatida he pronunciado mi nombre mi tremendo mi orgánico nombre mi nombre de filo y de simiente bajo el sueño de un ángel como un tributo de recogimiento tanto como duros presentes mis olvidados sacrificios he reunido mis anteriores fuerzas mi casto furor mi más antiguo y añorado fuego y es aquí que todas mis potencias no logran arribar del límite de lo perdido no no yo sabía restre amargura bueno creo que se le ha caído un poco la señal un poco a nuestro hermano David puede continuar porque se te cayó un poco la señal pero dale continúa me acasaron a escuchar el poema yo preferiría que lo repitiera eso mismo iba a decir yo vale la pena si claro además ese poema abre la antología que publicó en el 2005 la Universidad Externado de Colombia precisamente una antología del maestro Héctor Rojas la publicó abre ese ese es el poema con que abre esa antología del año 2005 y la verdad es un excelente texto y claro que sería fantástico volver a escuchar a nuestro amigo Daudet con la declamación del límite y resplandor listo nuevamente de Héctor Rojas cerazo límite y resplandor algo 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 me fue negado desde mi comienzo desde mi profundo conocimiento y he velado dulcemente sobre las espadas que se ya miraron mi luz con con nocturno rostro me he alzado a batallar en el esplendor de mis dormidas normas con el pavor de mi júbilo primero y en otra sombra abatida he pronunciado mi nombre mi tremendo mi orgánico nombre mi nombre de filo y de simiente bajo el sueño de un ángel mis apetitos totales he derramado como un tributo de reconocimiento mi olfato y mi tacto como duros presentes mis olvidados sacrificios he reunido mis anteriores fuerzas mi casto juror mi más antiguo y añorado fuego y aquí que todas mis potencias no logran arribar al límite de los las vidas ahora si lo logramos escuchar casi la última parte se quedó en deuda ya la última pero bueno vamos con el otro y voy a despedir con este poema ahorita no sé si lo dejamos ahora al final yo hago una propuesta yo hago una propuesta dado que hemos tenido la disfortuna de que en el segundo poema de Daudet por efectos me imagino que es de el internet lo hemos estado perdiendo que se le dé ahora a continuación y Daudet al final nos repite nos dice el otro porque no puede ser que no no lo disfrutemos ¿no? listo sí lo que pasa es que les cuento tenemos una audiencia maravillosa tenemos 55 personas que han estado 58 que han estado full aquí en la transmisión un abrazo para todos bueno desde Barcelona desde Argentina ya les muestro ahorita los saludos yo mandé para allá para España link este María Alejandra de Lea entre el compañero Haroldo a leer los poemas y al amigo de Don Melo lo dejamos para después para que no para que no se nos escape con el problema ese con el que quedó debiendo así es bueno Pablito Pablo ¿es que es tu nombre? sí bueno todos me llaman así Pablito no me preocupa para nada tampoco es que levantes mucho del suelo sí sí bueno Pablo entonces sí ajá escucharemos entonces a a quien a Haroldo con su intervención Haroldo Gutiérrez que nos cuente sus impresiones o lo que tenga para traer a esta tertulia sobre la vida del maestro Héctor Rojas Erazo vale unos poemas vale el poemas listo muchas gracias me siento complacido por acá por estar esta tarde esta tarde yo con mi compañero de Alejandra de la vida también con el también el listo de el marco de de Salgado de el maestro Rojas serás que he hecho dos pasos de varios otros pasos que he conocido todo. He gobernado desde mi comienzo, desde mi profundo conocimiento. He gobernado desde mi corazón, con el pavor de mi júbilo primero y en otra sombra abatida con un sueño. Mi tiene una pierna con un señor de conocimiento, un perfil de sienso, el suelo de mí. Mi sabito de sienso, con tributo de reconocimiento. Mi olfato y mi tacto como duros frentes. Mi ruido de la ficha el reloj, mi sangre de las hermanas mi favor. Y es aquí que todas mis potencias no logran arribar al límite de lo perdido, enredar a Dios y a la pedida de Trenambur. Y es aquí que todas mis potencias no logran, enredar a Dios y a la pedida de Trenambur. Y es aquí que todas mis potencias no logran, enredar a Dios y a la pedida de Trenambur. Y es aquí que todas mis potencias no logran, enredar a Dios y a la pedida de Trenambur. Y es aquí que todas mis potencias no logran, enredar a Dios y a la pedida de Trenambur. Y es aquí que todas mis potencias no logran, enredar a Dios y a la pedida de Trenambur. Bueno, y creo María Alejandra que nos queda un invitado, el maestro Wilfrido Polo. Maestro Wilfrido, buenas noches otra vez. Vamos a probar el micrófono, por favor. Sí, voy a hacer estar en este homenaje al gran maestro de Trenambur. Voy a compartir con ustedes el siguiente poema. Se titula Meneser. Por lo tanto, me rasco los riñones. Otro. 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 el que más como ninguno sus desnudos pies entre zapatos no pude resistirlo el hombre lo que mira estaba el paraíso con todos sus demonios haciendo del azar sentado en su silleta tirándome tirándome y por último el poema titulado El deseo El deseo es vegetal pide caminos aire entrabarse y vivir está oscura su destino de tiniebla y de cielo porque rompe y emerge que sube porque suma la muerte y sufre espanero gracias bueno la conexión del maestro Wilfrido y del maestro Aroldo ha estado un poco inestable pero aquí estamos todavía para dar continuidad a este hermoso homenaje que han preparado desde la Fundación Cultural y Literaria el Golfo de Morrosquillo y nos han permitido ser el canal de transmisión para todos los que muy amablemente nos han acompañado esta noche vamos a a dar paz quiero decirles algo una primera a ver señor se le fue la voz maestro no lo escuchamos maestro no se escucha ¿qué pasó? ponga ponga sí listo sí sí señor sí señor ahora sí bueno les comento a los compañeros el compañero Ignacio Polo el compañero Aroldo a María Alejandra a Marquito ¿cómo es Marquito? es así que me acaba de llamar me acaba de llamar Alfonso Rojas el hijo del maestro Rojas de Eraso por eso me senté un momentico él me dijo nos dio las gracias y todo y que él está pendiente de los links está pendiente de la transmisión para los que presentaron pues algunas inconformidades por el tema de la transmisión ya estamos compartiendo la segunda parte estamos en vivo desde Café Letreando nuevamente con los maestros Francisco Atencia Ignacio Berbergar Arnolo Gutiérrez Julio Polo Castro Daubet Salgado y con Pablo Emilio que nos acompaña como parte del equipo de Café Letreando Pablo ¿quién continuaba Pablito? en este momento estábamos para darle el uso de la palabra al maestro Ignacio Berbel que nos iba a continuar con este magnífico homenaje en el centenario del nacimiento del maestro Héctor Rojas Eraso sí antes de leer el poema que quiero compartir del maestro recordemos que Héctor Rojas Eraso publicó tres novelas monumentales Celia Sepúdre que es monumental por el contenido y también por el paginaje hace mil páginas respirando el verano que es una novela donde él empieza a ingresarnos a ese mundo que luego va a desarrollar en noviembre llega el arzobispo y tuvo la oportunidad también de regalarnos siete poemarios rostro en la soledad del cual hoy declamaron algunos poemas tránsito de Caín desde la luz preguntan por nosotros agresión de las formas contra el ángel las úlceras de Adán candilas en la niebla y bueno ya en la etapa final publicó siete poemas como libro entonces fíjense es una obra enorme una obra de verdad majestuosa en toda esa obra yo quiero compartirles inicialmente los grandes gusanos sin entrar a interpretarla porque bueno lo importante ahora es que lo escuchemos pero quiero decirles que esta obra los grandes gusanos es una de las obras que se mete dentro del hombre que sufre del hombre que llora del hombre agónico del hombre que está metido dentro de de una piel que se mansilla que a veces puede entrar en un proceso de resiliencia se llama los grandes gusanos nos arrastramos ¿quién dice esta multitud camina? nos arrastramos pesadamente nuestro hilo de baba la niebla de nuestro baú en los muebles y los espejos y el tiempo espeso llenando nuestros órganos de viscoso alimento llenando de madera de hojas podridas de cal y de palabras el insaciable laberinto de nuestros huesos chupamos con infinitas ventosas el color de las sillas y las sábanas y la mugre de las entinas y la piel del hermano que dulcemente reconoce el sonido de nuestros órganos nuestra boca se multiplica nuestros dientes se agrandan en el suplicio del paladar ante los frutos a grandes dentelladas desgranamos el color las ventanas y alzamos el olfato el terrible el doloroso olfato sobre los seres y conocemos a la mujer por el apetito de nuestras células y el esplendor de nuestra agonía ese es un poema antológico yo creo que Nicanor Parra con todo y que escribía antipoesía y luego se descubrió que la antipoesía también era poesía porque al comienzo decían que no lo era hubiera y debió conocerlo este poema del maestro de Torroja Gerazo hubiera delirado de felicidad voy a compartirles un segundo poema que se llama Ser Escondido me entregas tu grano de sal tu llaga luminosa me habitas oh sí me habitas muerdes con dura frente con duro filo muerdes recreas en mi barro tu terrible ejercicio y asciendes ves dibujas en música tu lengua esto no es cierto no no es cierto yo sobro este mundo no es mío dame algo mi viejo hilo mi perdida la inocencia mi antiguo filamento para buscar mi rumbo y vestirme de hombre asciende si asciendes levemente dame lo que te llevas no me dejes en mí sin rumbo por mis huesos gracias gracias muy bien maestro ignacio fantástico gracias gracias pablo bueno entonces para que pablito me diera entrada bueno no voy a decir pablito entrar aquí todos le decimos pablito no creas ya estoy acostumbrado de hecho ya me preocupa cuando no me llaman así bueno está bien bueno maestro así que las costumbres hacen ley cierto bueno vamos a mí me me da dolor de patria en especial de la patria chica cuando algunos en Tolú venieran dicen que ese güey que se apoyó la bar que dijo que no venía más nunca que era un renegado claro eso lo dice porque nunca han leído la obra del maestro jamás que hasta ahora estamos desinformando los trabajos del maestro Rojas después de ese gran trabajo que hizo Joche y toda la investigación que hizo sobre el maestro Rojas lástima que se fue hay un poema que se llama guerrero entre la luz se despojó del casco que hizo flutar sus cabellos frente al asombro de los mancebos una lenta música descendía de su cuerpo envolviendo en húmeda lejanía sus sandalias guerreras en la noche en la noche llegarían los emisarios con los escudos agobiados por la ventimia de la victoria y alzarían la hoguera de sus tiendas donde ahora jugueteaba la arena con el vidrio de las armaduras todos pudimos apreciar su estatura bajo los árboles y miramos su dureza en el cielo por el empuje del verano un poema que se titula los flautistas cautivos todos en su sitio para responder a un hondo llamado el hombre en su sitio con sus venas cálidamente distribuidas y el perro en su sitio para labrar o para morder a los vecinos en su sitio y la piedra y el árbol del moribundo preguntamos al retórico que dirá en memoria nuestras palabras y alabanzas y un ataúd un fresco ataúd de pino que empieza a podrirse en la lengua de las boscas y un hombre triunfante sobre el hombro de esta anciana que inútilmente trata de alimentar a los pájaros desde el repecho de su ventana todos estamos en nuestro sitio y nos llamen por otro nombre que nuestro nombre verdadero oye tú desde las posaderas correctamente desparramadas en el asiento trasero del omnibus acaso me reconoces plenamente o tengo un gorro y una mueca y un ademán definitivamente innecesario sea no he podido evitarlo evitarlo acaso sería más verdadero si me presentase a ti y te hiciera una austera referencia como si soledad fuera como si mi soledad fuera de sitio con con virgisa impúnicamente derramada sobre mis dientes con el otro número de mi piel y un falso espesor en mis cabellos y con ello lo veo y el periódico y la flauta discretamente escondido bajo tu antiga tu nariz con el que olfateas la revista en el puesto de la esquina nada ya nos dieron nuestra relación con palabras y con ella hemos de alimentar nuestros humores ponte tu nueva piel extrema las migajas de células que has implorado al teórico al retórico grita en las esquinas y escuece tu piojo en los territorios de los urbios estamos salvados tú lo dices verdaderamente tú lo estás diciendo y lo afirma con el cristal con el cristal de tus lentes y la mugre de tus uños sea pero tenemos su sitio hombre dios recuerde que tenemos un sitio un verdadero sitio junto al perro y al ataúd de pino y a la anciana que avienta sus desperdicios a los paros muchas gracias muchas gracias al maestro francisco atencia por la disertación que ha hecho y por los poemas del maestro rojas heraso que nos ha compartido y le conoce el homenaje al centenario de este gran hombre de letras costeño héctor rojas heraso veamos quien continúa en el orden de la noche en el uso de la palabra cerramos con daudet bueno entonces le damos el uso de la palabra al maestro daudet salgado para que continúe con el homenaje en el centenario del natalicio del maestro héctor rojas heraso bueno pregunto adelante maestro daudet voy a seguir con los dos poemas que tenía ahí pendientes o el que no se escuchó al final hay que repetirlo porque está muy bueno sí claro porque nos dejó truncos o el que no pudimos escuchar que se cortó en el orden sí sí adelante por favor reclamó tres veces ese poema ahora tenemos ahora si salgo bien se trata de cortar se trata de cortar por momentos que extraño la internet ha estado fallando tengo la señal bien listo vamos nuevamente con este poema límite y resplandor adelante acompañe la tecnología pero no 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 me fue negado desde mi comienzo desde mi profundo conocimiento y he velado dulcemente sobre las espadas que cegaron mi luz con nocturno rostro me he alzado a batallar en el esplendor de mis dormidas normas con el pavor de mi júbilo primero y en otra sombra abatida he pronunciado mi nombre mi tremendo mi orgánico nombre mi nombre de filo y de simiente bajo el sueño de un ángel mis apetitos totales he derramado como un tributo de reconocimiento mi olfato y mi tacto como duros presentes mis olvidados sacrificios he reunido mis anteriores fuerzas mi casto furor mi más antiguo y añorado fuego y es aquí que todas mis potencias no logran no logran arribar al límite de lo perdido en otra edad dichosa mi palabra fue herida de terrestre largura dígame por favor que logramos logró salir totalmente totalmente maestro hermoso hay uno de esos poemas muchas gracias muchas gracias de verdad hay uno de esos poemas que recuerdo recuerdo muy mucho y cuando el maestro Ignacio hablaba al principio de esa poesía visceral de Héctor Rojas de Heraso que no es una poesía que se adorna en cuestiones muy sensibleras sino que es una poesía que trasciende digamos como la condición humana en su esplendor en lo que somos realmente este poema que suena crudo es un poema crudo pero para mí es un poema muy bello es un poema muy bello y siempre siempre lo recuerdo junto con límite y resplandor este otro poema que se los voy a compartir que se llama suplica 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 de amor muy bueno suplica de amor es un poema bellísimo y crudo también en su lenguaje pero bueno justamente esa era la poesía del maestro por mi voz endurecida como una vieja herida por la luz que revela y destruye mi rostro por el oleaje de una soledad más antigua que Dios por mi atrás y mi adelante por un ramo de abuelos que reunidos me pesan resplico que duerme a mi costado izquierdo y por el perro que le lame los pómulos por el aullido de mi madre cuando mojé sus muslos como un vómito oscuro por mis ojos culpables de toda la estructura de mi saliva cuando palpo la tierra digerida en mi sangre por saber que me pudro amame muy bueno muy bueno no me gusta mucho ese poema con todo eso amame poema bellísimo ¿no? y aprovechando ya la última no me robo más tiempo este poema que también me gustó que me imagino que tiene que que me imagino yo que habla como de de la partida ¿no? de esa de de esa huida de esa escapada que vamos a tener nosotros en algún momento verano me iré de mañana y buscaré un color lila sobre el campo y me detendré bajo un árbol grande a contarme hasta lograr sumas musicales los diez dedos de mis manos y miraré a las hormigas rollendo un zapato mientras saltamontes fabrican el litro por el litro el zumbido del día muchas gracias de verdad por invitarme estoy muy contento gracias a usted miren que esto que tengo por aquí yo tengo ese también sí este que espera que lo hayamos pueden abrir cámaras que espera que lo hayan incomodado allá se fue el maestro francisco ahí está gracias ya regresó ya regresó no se preocupe no se preocupe que bueno de todas maneras nosotros les queremos agradecer a la fundación a María Alejandra a Pablito a Daudet por permitir que lo incomodara allá en Montilla donde estaba tan fresco allá escondido al compañero Polo por acompañarme por ser miembro de la fundación Haroldo Gutiérrez allá en Medellín que dejó a la novia solo para venirse para el homenaje que sobre todo el amigo Ignacio Belbel artífice de muchas cosas aquí en esto de la fundación y el arte de la literatura y de escribir en el departamento a todos compañeros yo les agradezco infinitamente y ya hoy voy a respirar tranquilo porque yo estaba todo así mirada mirada como iríamos a quedar yo siempre tengo la sensación y la certeza que las cosas van a salir bien a mí no me no me atropella el pesimismo pero bueno como estamos en una época llamémosla apandemada y entonces todo tiene que ser a través de pero ya llegará el momento en que nos podamos reunir con Ignacio con Polo con Haroldo con Pablito con María Alejandra y otros más y ojalá para estar pendiente una invitación por los hijos del maestro vamos a tratar de cranearnos eso y traguar en la fundación cómo es la posibilidad que hay que hacer y cómo es la cosa a ver si eso se puede claro que sí lo invitaríamos a ustedes y a los B para que nos reclame personalmente los poemas y les sentaríamos sobre la hora de maestro a ver de qué dice démosle la palabra al compañero Ignacio por favor si yo quiero yo quiero decir al público que nos ha acompañado gracias a todo ese público querido que ha estado pendiente pero queremos informarles que la idea es que este año vamos a tener cuatro sesiones la de hoy es la primera que bueno si la próxima sesión creo que va a ser un conversatorio porque bueno el maestro Héctor Roja Heraso es tan monumental yo lo decía al comienzo que se requiere que haya una parte dedicada a lo pintórico una parte dedicada únicamente a la narrativa un conversatorio dedicado únicamente a la parte periodística y bueno a todas esas facetas que el maestro tuvo entonces desde ya estamos invitándolos y bueno vamos a hacer el esfuerzo estamos agradeciéndole a María a Pablo a todo este cúmulo de amigos que aman el arte que aman la literatura pues por habernos abrazado por habernos dado la mano en este primer evento que hemos querido montar en este centenario del maestro Héctor Roja Seraso muchas gracias a ver María ya compadre bueno María ya le informé a Héctor a Alfonso que sí que van a ser cuatro o cinco sesiones se mostró muy contento el hipotis carajo que no 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 pueden viajar pero que tal o sea estuvieron muy contentos pues ahí estamos en eso y gracias a usted otra vez por habernos acompañado para habernos facilitado el medio de comunicación con el público sí sé que unos compañeros de de Sevilla estaban escuchando la transmisión porque yo yo les mandé y de Argentina de mejor dicho hubo gran público en esta noche sí señor el Capitan Cianuro me dijo que se iba a conectar en la Argentina nosotros le decimos el Capitan Cianuro y que me parece bien bueno gracias otra vez y este es un momento que uno quisiera que se acabara pero tendría que acabar bueno queremos agradecerles antes de que se vayan nuestros maestros a todos los que llegaron a esta segunda transmisión a esta segunda parte como sabemos el tema de las redes y de la movilización de de toda esta gente que nos empezó a seguir que nos acompañó incluso a esta segunda parte y que van a ver este video pues en diferido les agradecemos mucho por llegar a este punto queremos invitarlos entonces a la segunda parte que ya les estaremos informando que fecha es mandame la grabación no hemos cerrado todavía transmisión maestro todavía no hemos cerrado transmisión no estoy despidiendo al público que pena no tranquilo estoy despidiendo al público para informarles que eso que vamos a tener la segunda transmisión que gracias por llegar a este punto tengo también que agradecer mucho voy a decirlo porque fue grata la sorpresa incluso pues mi maestro del alma que me me ayudó a encontrar mi camino poético el maestro Ignacio Berber a quien le agradezco públicamente por haberme enseñado tanto en el colegio porque él me dio clase muchísimas gracias maestro por tanto y bueno contarles de que en este momento tuvimos tuvimos nuevos suscriptores al canal gracias a este espacio y agradecerles a todos ahorita no no encuentro cuál es dónde está eso pero pero bueno no los encuentro ahorita pero bueno muchísimas gracias a todos los que se suscribieron porque muy seguramente pues vamos a estar por este mismo espacio próximamente para la segunda parte o la segunda entrega vamos a decirlo de esa manera la segunda entrega Pablo Emilio también quiero pues que nos ayude a cerrar el maestro Wilfrido que de unas palabras que falta por dar unas palabras muchísimas gracias a todos por estar aquí nuestro maestro Haroldo se retiró se le salió no sé es que el internet ha estado terrible en toda esta zona del país Haroldo maestro ay perdón maestro Wilfrido Haroldo se retiró Wilfrido 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 tienes que abrir el micrófonito el micrófono está cerrado el micrófono ya listo gracias listo listo vamos a agradecerle a todos la verdad que es un placer estar con estos maestros con el amigo Daudet al amigo Racista Autencia y habernos conocido a usted al amigo Pablo Emilio y a usted gracias a todos por este homenaje gran maestro y me siento muy contento al participar en un evento como este y seguiré tratando de incursionar en este mundo de poéticos y tratando de disertar más sobre el maestro doctor Rosa porque eso estamos para aprender claro que sí maestro bueno les cuento Pablo también hace declamaciones muy bellas entonces nos traerá una sorpresa para la próxima vez Pablito claro claro que sí porque por aquí había estado olvidando de la antología del maestro y de verdad que tiene muchos hay uno que se llama canción igual voy a hacerlo porque es cortito después vino el encuentro con el mar y la construcción de los grandes navíos para alcanzar el horizonte los belfos de los corceles eran todo el recreo de los guerreros en la vasta contienda de la arena yelmos derramados y lanzas y mujeres pariendo frente a la espuma Héctor Rojas Eras excelente está una muestra muy bien yo tengo aquí abierta la antología de la de la universidad externado yo la tengo ahí esa es la de un libro por centavo verdad esa es la de un libro por centavo que es sí hermosa yo también la tengo yo la tengo en físico yo la tengo en malpensante en malpensante sí muy bien bueno entonces nuevamente muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron gracias por llegar a este punto del video gracias a carol santana por suscribirse al maestro ignacio por suscribirse a camilo polo erazo por suscribirse y a bad boy que no sé quién es pero gracias por suscribirse un chico malo vamos a la segunda entrega muy felices vamos a ver si también cambiamos el día para que llegue mucha más gente los miércoles a veces es un poco complejo por los los deberes pero vamos dale dale claro que sí maestro suscríbeme bueno yo te digo ahorita como bueno voy a entonces a despedirlos muchísimas gracias a todos gracias 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 gracias